Pues mire, estos barbajanes, la verdad es que no tienen ya escrúpulos, realmente ya es algo, como le puedo yo comentar, algo ya en lo que no es una crítica, sino que ya es una mofa, antes de empezar con lo principal que le traigo, quiero desenmascarar a estos barbajanes, le pido que se suscriba al canal 72 noticias, para que lleguemos a mucha más gente, y obviamente usted sepa la clase de la calaña que tienen estos tipejos, ya como yo le comento es algo ya realmente que no es periodístico, algo que ya es burdo, que ya es una mofa, que ya realmente no tiene pues una razón de ser, el presidente de la república pues no les contesta, pero nosotros sí, sí lo estamos y lo vamos a hacer, obviamente nosotros sí lo vamos a hacer, mire usted, este barbaján Pedro Ferriz de Kohn, comenta que se acaba de decretar que toda la carga aérea que llegaba al aeropuerto internacional,